Está toda la información, pero nos vamos a repasar lo que es el partido del San Anselmo frente al Verbo Divino, porque el elenco de los Cuervos visitó al Conejo y vamos con el siguiente compacto. Ahí está la barra del Verbo Divino, la banda de Alberto y la del San Anselmo, con las instrucciones de los entrenadores Andrés Hermida y Nilton Sepúlveda. Hermida por el Verbo, Sepúlveda, Nilton por el cuadro del San Anselmo. El 1 a 0, remate de Juan Martín Sotomayor, bate la resistencia del portero a los 14 minutos, recupera otra vez ahora Sotomayor ante la salida del Cuervo y Manuel Severín, que es derribado también en el área, falta del portero Valdés del conjunto del San Anselmo, le pega a Severín el mundialista, goleador Severín de su equipo, 5 goles, no falla de lanzamiento penal y deja el partido 2 por 0. Se iban al descanso, la tranquilidad obviamente de Andrés Hermida, el entrenador del Verbo y el técnico del San Anselmo que tenía que levantar a sus pupilos. Nos íbamos al segundo tiempo, Benjamín Solari recibe, se saca al portero de los Conejos y anota el descuento recién cuando iban 2 minutos del segundo tiempo. Gol de Camarín, era el 2 a 1, ahora Solari que desborda. Centro de San Anselmo, falla el portero del campo y es el 2 a 2, cuando iban 14 minutos del segundo tiempo. Y aquí ya celebraba obviamente el equipo visitante, va a intentar, Verbo Divino, responder con el número 10, que intenta remate de media distancia de Sebastián Hernández y se va ancho. Este es un golazo, mírenlo. ¡Qué golazo! Remate del capitán Domingo Valdés, se saca a dos jugadores con un enganche de media distancia y es el 3 a 2 que es celebrado con todo por el Cuervo. Y de esta manera termina el partido con la visita ganando. La actitud es la que muchas veces cambia o marca una diferencia. Y yo creo que los muchachos, eso es lo que hizo que hoy día dieran vuelto un resultado que era totalmente desfavorable. Así que lo hicieron muy bien, cambiaron la actitud y pasó lo que pasó. Creo que fue volver a las raíces. Creo que empezamos a jugar lo que nosotros sabemos, empezamos a aplicar también lo que hemos entrenado, les recordamos lo que tienen que hacer. Y eso creo que fue la clave, pero también creo que un factor más importante fue la actitud. Bueno, un rival difícil, entonces estamos muy felices de ganar. Bueno, sobre todo llegamos dos abajo y la remontada fue impresionante. Pero vamos para la vuelta ahora que falta, entonces hay que seguirnos más, no pasa nada todavía.